Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Dani, bienvenidos un día más a Maquigas. Y después de hablar en el capítulo anterior acerca de las listas enlazadas, hoy voy a hablar acerca de las colas. Las colas son una estructura de datos que funcionan como las de la vida real. En la vida real, cuando uno va al supermercado, o va al cine, o se sube al autobús, lo que hace es incorporarse al final de una cola, es decir, una fila de personas, y nos ponemos siempre al final. Poco a poco la fila va avanzando, siempre considerando el primer elemento, como el elemento que tiene la labor de subirse al autobús, o de pagar el cine, o lo que sea, y vamos avanzando poco a poco hasta que llegamos a la cabeza de la cola, para que nos toque nuestro turno. Bueno, pues las estructuras de datos de cola funcionan exactamente igual. Partimos de lo siguiente. Tenemos un dato que queremos meter en una cola. Podría ser, por ejemplo, un pedido, podría ser una compra, podría ser cualquier cosa. Y lo que vamos a hacer es embutirlo dentro de una estructura de datos que vamos a llamar node. Por ejemplo, esto es un nodo, esto es... Un momento, esto es lo mismo que una lista enlazada. Es cierto, una cola se puede componer a partir de una lista enlazada. Ya hemos visto cómo se hacen las listas enlazadas. Pues podemos adaptar un poco su funcionamiento para construir colas. Lo único que tenemos que hacer en una cola, igual que en una lista, es ir uniendo los nodos desde el principio al final, por medio de punteros. En efecto, una cola no es más que una lista enlazada. Lo único es que aquí, aunque aparentemente el grafo es parecido, las operaciones son distintas. No tenemos que ocuparnos de agregar al principio, ni nada por el estilo. Aquí las operaciones se llaman de otro modo, y son muy sencillas porque son apenas tres. La primera de ellas es encolar. Encolar algo es introducirlo en la cola, obviamente. Los elementos se tienen que introducir siempre al final de la cola, como en la vida real. Es decir, que cuando nosotros tengamos que encolar algo dentro de nuestra cola, por ejemplo, un pedido que nos llegue a través de nuestra aplicación, lo tenemos que meter al final de la cola. Y si nuestra cola simplemente de una forma parecida en una lista, esto es básicamente hacer algo parecido a la operación insertar final. ¿Qué más podemos hacer con las colas? Las colas las podemos procesar. O mejor dicho, consultar. Realmente es lo mismo, pero queda más educado a decir consultar. ¿Qué es consultar? Básicamente es obtener el siguiente elemento de la cola. Por ejemplo, para procesarlo, cuando tenemos una cola de pagos, procesar el pago que tenemos ahora mismo en la cabeza de la cola, que sería el siguiente. Y como es el primer elemento, va a estar en la cabeza de la cola. Por lo que básicamente lo que tenemos que hacer para consultar un elemento es ver que tenemos como cabeza de nuestra lista barra cola en este instante. Y la última operación, veis que rápido se está haciendo este vídeo, es eliminar elementos. Eliminar un elemento es básicamente echarlo de la cola, una vez que lo hemos procesado, obviamente. Y dado que los elementos siempre avanzan hacia delante, pues al igual que cuando uno va al cine y termina de comprar su entrada y se marcha, pues aquí tenemos que eliminar lo que esté al principio de la cola, porque es el elemento que estamos procesando, obviamente. Y si nuestra cola se implementa de una forma parecida a una lista, pues lo que tenemos que hacer básicamente es eliminar el principio de esa lista. O sea que también tenemos eso de una forma muy práctica. Veamos un poco las optimizaciones que podemos hacer. Yo os estoy hablando de que las colas las podemos implementar de forma parecida a las listas, por ejemplo. Algunos dirán, vale, creo una estructura cola que tenga una cabeza como puntero, para que yo pueda saber cuál es la cabeza y si tengo que agregar elementos, pues lo recorro hasta llegar al final. ¿Por qué no hacemos una optimización que es agregar directamente un puntor al último elemento de la cola? De este modo, si tenemos que incorporar un nuevo elemento, por ejemplo, si tenemos que encolar algo dentro de nuestra cola, todo lo que tenemos que hacer es obtener el elemento final y agregarlo a continuación. Como es el final, es simplemente meterlo al final. Así no tenemos que estar recorriéndola todo el rato. Ya guardamos ese puntero y lo único que tenemos que hacer es actualizarla. Esto es el precursor de las listas doblemente enlazadas. No las he contado en el episodio anterior para reducir la carga del vídeo, pero eventualmente las veremos dentro de esta serie. Pues aquí parecido, vamos a crear un puntero a la cabeza y un puntero al final de la cola. Que queremos ver lo que hay al principio de la cola para procesarlo o eliminarlo, pues accedemos a cabeza. Que queremos hacerlo para insertar elementos, pues lo vemos al final. Vamos a hablar un poco de las discrepancias que nos vamos a encontrar. En primer lugar, os voy a enseñar mi resumen. Nosotros vamos a ver en los siguientes vídeos cómo podemos hacer para encolar elementos, que es básicamente insertarlos al final. Cómo podemos consultarlos, que es básicamente obtener lo que hay en la cabeza. Y cómo eliminarlos, que es lo que nos vamos a encontrar cuando queramos eliminar la cabeza de la cola después de procesarla. Sin embargo, algunos autores hablan de una operación dual, una operación que hace dos cosas, que es la operación despachar. O bien simplemente procesar. ¿Qué debe hacer despachar las dos cosas? En primer lugar, extraer el primer elemento de la cola, eliminarlo de la cola para que ya no esté en la cola, y devolverlo para que pueda procesarlo quien llame a esta función. Algo parecido a esto. La función despachar cola lo que hará será obtener primero la cabeza de la cola. Después eliminarlo, y después devolver el nodo que había antes como cabeza de la cola. Esta operación se puede hacer realmente si combinamos las dos que os he contado, pero yo lo voy a hacer por separado, aunque evidentemente se puede hacer si lo juntáis. Lo único que tenéis que hacer es fusionar las dos funciones en una, más o menos como lo que veis aquí en este pseudocódigo. Una vez que hemos hecho eso, pues evidentemente terminamos con esta función. Evidentemente hay más tipos de colas, por ejemplo las colas prioritarias, pero por el momento vamos a ver cómo hacer colas sencillas. Y yo voy a hacer un poco de colas.